Luis, Alicia y Lola ya tomaron una decisión. Alicia me entrega el sobre con el nombre del alumno que esta noche ya no continúa con nosotros en la Academia Kids Lala. Tenemos a cuatro alumnos que están a la espera de la decisión final. Es Cristian, Santiago, Corina y Esaú. ¿Es la primera vez que estás por aquí? No, ya me habían sentenciado. ¿Y qué se siente estar otra vez aquí? Sí, se siente mal porque se siente como si te hubieras dado cuenta de que algo hiciste mal y pues que pudiste haber corregido desde antes. Pero estás en este lugar por primera vez por tu desempeño como cantante. Sí. Santiago, ¿los nervios te traicionaron en esta ocasión? Sí, un poquito, sí. ¿Es tu primera vez aquí? Sí. ¿Y qué se siente estar en esta zona? Eh, pues un poquito feo porque piensas que te vas a ir o no sabes si te vas o no. Ok, y si te quedas le vas a echar muchas ganas, muchas más de las que le has echado últimamente. Eh, claro que sí. Ok. Corina, ¿cómo te sentiste esta noche? Pues un poco cansada por el baile, pero no tuve energía y yo creo que los jueces están en lo correcto. Y pues pase lo que pase, voy a seguir adelante. Si esta noche te fueras, ¿qué es lo más lindo que te dejó la Academia Kitzla? Pues la amistad, el compañerismo que tuvieron todos conmigo. Y este, los maestros también son muy buenos, los jueces. Y pues sí, voy a recordar mucho. Tú, Peque, ¿cómo te sentiste hoy? Bien. ¿Bien? Pero estás en esta zona esperando la decisión final. Sí. ¿Y te gustaría quedarte? Sí. ¿Sí? Si te quedas le vas a echar todavía más ganas. Sí. ¿Sí? Y si te fueras, ¿qué es lo más lindo que te deja la Academia? Pues... Los recuerdos. Los recuerdos. Exacto. Si hay algo maravilloso que uno puede tener en la vida son los recuerdos y las experiencias que tiene uno. ¿Y para ti ha sido una buena experiencia la Academia Kitzla? Sí. Seguramente sí. Tenemos a cuatro grandes alumnos, son cuatro grandes talentos. Cada vez esto se vuelve mucho más complicado. Yo no sé lo que sucede con los jurados cuando se van al salón donde está la decisión. Debe ser un momento terrible, debe ser un momento en el que tomar una decisión así. Debe ser algo muy, muy difícil. Pero yo tengo aquí el sobre con el alumno que ya no continuará con nosotros. Quiero aprovechar, antes de decir el nombre, agradecerle al maestro Alberto Castro. Realmente el tenerlo aquí esta noche para nosotros es maravilloso. Gracias por todo, un gran cantante mexicano que el público queremos muchísimo y para nosotros verdaderamente fue un honor que nos acompañara. Muchas gracias por estar aquí. Aplauso fuerte para el maestro, por favor. Y ahora sí, aquí está el nombre. El alumno que se va esta noche se lleva su consola, se lleva también su tablet y se lleva su peluche. Pero sobre todo lo que se lleva es una magnífica experiencia, todos los conocimientos y seguramente grandes amigos que lo acompañarán toda su vida. Y eso es lo más rico y lo más valioso que puede llevarse un ser humano de algún lugar. Y el alumno que ya no continúa con nosotros, ese alumno eres tú, Corina. Te vamos a extrañar enormemente, hiciste un trabajo increíble. Te llevas todo nuestro amor y todo nuestro cariño. ¿Ok? Hiciste un trabajo increíble y recuerda que nunca, nunca dejes de cantar. ¿Ok? Sí, lo haces estupendo y a estas alturas ya realmente es muy complicado para todos. Es muy, muy difícil tomar una decisión así. Todos son extraordinarios y sabemos que tú vas a continuar con tu camino, te vas a seguir preparando. Muchas gracias a tu abuelita que te acompañó en esta gran aventura, muchas gracias. Realmente fue maravilloso poder tener aquí a Corina.